Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos Canal Véalo Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer Me vinieron a contar cositas buenas de ti o malas, yo no sé Próximo lunes se hará conocer el director encargado de la Corporación Autónoma Regional Cárder Ojalá sea una persona idónea, capaz, sana, decente, transparente, berraca, juiciosa que conozca la guadua podrida que hay allá y le dé una profilaxis a la Cárder mientras se define el director oficial No importa el tiempo, allá hay gente buena Yo veo allá un Gabriel Penilla que tiene todas las condiciones que tiene todo el conocimiento, que tiene todo el bagaje y hay mucha gente que lo puede hacer también Es una decisión del gobernador con los alcaldes nuevos que ya empezaron esta administración Un John Jairo Soto que la tiene Clara Siagame, el de Pueblo Rico En fin, todo depende de una buena decisión Gobernador, esa decisión es suya Dios lo ilumine y Dios lo proteja porque ya es hora de acabar con tanta recusación Qué pereza y qué jartera Necesitamos seriedad en la Cárder Segundo dardo Vaya, vaya, vaya uno a saber qué va a pasar qué va a suceder Pero el mensaje de Diego Naranjo es claro Aunque él llega por el estatuto oposición Él llega siendo candidato del Partido Conservador y el aval del Partido Liberal Álvaro Rodríguez dice que coaval no existe Yo diría que sí Pero bueno, no importa si es coaval o no coaval Lo que importa es realmente el fondo de la situación Y es que hay tres diputados del Partido Conservador Ellos tendrán que decidir si se van en bancada independientes u oposición La próxima semana, más tardar 20 de los corrientes definirán cuál va a ser el mecanismo La idea es clara O mejor dicho, sí, es evidente Ellos tomaron la decisión de que se van como independientes Eso en qué favorece al gobernador En mucho Le da la posibilidad también a Diego Naranjo de jugar con las dos Comillas jugar Jugar como independiente Y jugar con el estatuto de oposición Pero definitivamente al no irse con el estatuto de oposición Hay unas cosas que va a permitir Que el gobierno departamental reciba de cierta manera un apoyo Es decir, van a pensar en partido Pero en el fondo también tiene que ver mucho la parte individual Esa es la primera noticia Lo dije ayer en Tiro el Blanco Veo muy convencido a Diego Naranjo Veo inexperto a Carlos Andrés Y a Carlos Wilson Pero con las ansias Y el deseo de conocer De adquirir experiencia Y de dar mucho para el departamento de Rizaralda Y eso es bueno Dos nuevos diputados De sangre nueva y sangre distinta Que ojalá concatenen bien Con Julián Enciso Y hagan un buen equipo Para que Rizaralda triunfe Tercer dardo Mi mamá no me lo va a creer Tiré una noticia esta mañana Con el tema de Celso Omar Parra Exsecretario de Deportes del municipio de Pereira Estuvo por allá también en Boyacá Trabajó también con Coldeportes Nacional Es decir, tiene un vasto conocimiento Con el tema de Deportes Más no en el tema educativo Sí, podría llegar a la Secretaría de Educación De Dos Quebradas Pero si no cumple Muy difícil Creo que el perfil no le da Es decir, que Diego Ramos Tendría que ir buscando Conal Al quien le vaya a dar esa dependencia Me dicen que de la línea de Juliana Buscar otra opción Porque definitivamente Omar Parra no clasifica A no ser que cambien Y para cambiar Tendría que ir eso al consejo de Dos Quebradas Y eso se forma un vericueto Y qué pérez y qué jartera Vamos a ver Entonces creo que queda en stand-by Lo de Omar Parra Quedó postergado lo del personero de Dos Quebradas Para el próximo martes Se la quieren voltear Oiga, pilas pues Cura Pilas Que lo quieren voltear Y se mete a trabajar duro Por ese pulso Jorge Hernán Hidárraga Pilas pues No vaya a dar papaya Curita, curita La Secretaría de Deportes Se la van a dar A Roberto Jiménez Aún no hay un nombre Ya se sentó Diego Ramos con él Obras Un muchacho De nombre Jair Que estuvo en el IDM Gran ser humano Lo conozco Se me escapa el apellido Jair Fete Sorero Que fue del IDM En épocas pretéritas Muy recientes Ahí va conformando el gabinete Diego Ramos Castaño Espacio Pulgas Que la noche es larga No falta el que quiera Que eso se defina Pero para que se equivoque No que se demore Y si se va a demorar Para acertar Demorese el tiempo Que quiera Cuarto dardo Empezó juicioso Camellando fuerte Estando en todas Segundo vicepresidente Que bueno Por Rodolfo Martínez Del Centro Democrático Porque el demoniático Es el del otro lado Del lado de allá Rodolfo Martínez Del ala de César Gómez De Durguez De Fernan Fortís De Fernando Pineda Va a ser un buen trabajo Obviamente respaldado Por Edwin Alberto Quintero Sánchez Aquí está precisamente Rodolfo Martínez En tiro al blanco Rodolfo Martínez Concejal del Centro Democrático ¿Cómo inicia Este periodo De sesiones ordinarias En el Consejo Municipal? Bueno James Primero que todo Muchas gracias Por la invitación Un cordial saludo A toda tu audiencia De Canal Véalo Y bueno no Ya empezamos Ya empezamos Con las sesiones La posesión fue El 2 de enero Y ya venimos haciendo Trabajando por la ciudad En el Consejo de Peregrina ¿Qué significa Para usted La segunda vicepresidencia? Es un honor Un honor muy grande Que todos los honorables Concejales Me hayan dado Ese voto de confianza Para trabajar Por todos los periranos Desde la mesa directiva Del Consejo ¿Cómo van a trabajar En bancada Independiente? ¿Cómo lo van a hacer? Se tomó la decisión Con el concejal Edwin Quintero Mi compañero de bancada Que vamos a pertenecer A la organización De gobierno Vamos a acompañar A nuestro alcalde Carlos Maya ¿Por qué? Primordialmente James Es porque Si al alcalde Le va bien A Pereira Le va bien Entonces Nuestra prioridad Siempre ha sido Pereira Entonces Por eso Hemos tomado La decisión De trabajar Y apoyar A nuestro alcalde Carlos Maya Que sé Que va a ser Un muy buen Trabajo Estoy completamente Seguro Que va a ser Un muy buen Alcalde De Pereira Claro que sí La posesión De la personera Sandra Lorena Cárdenas De Púlveda Sí fue hoy Fue hoy James Hoy Fue reelegida La personera Municipal La doctora Sandra Lorena Cárdenas La cual Felicito Y también Reconozco Toda la labor Que hizo Los últimos Cuatro años Por Pereira Y los periranos Me parece Que la personería Municipal Quedó en las mejores manos Quinto dardo Cuando hay orden Las cosas se dan Tengo que felicitar A la mesa directiva Y a los concejales Del municipio De Pereira Por la elección Del personero Para este periodo Se lo ganó En francaliz Por conocimiento Por capacidad Por idoneidad Por trabajo Por juicio Por lo que usted quiera No porque yo me lo estoy inventando Ahí está Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda Muy juicioso El consejo municipal De Pereira Los dedos quebradas Que se defiendan Como puedan Porque se les va a venir La de Troya Por chambones Por ordinarios Ojalá No vaya a pasar Algo bien maluco Por allá Porque no eligieron Ni cuando renunció Oscar Mauricio Nada No encargaron a nadie Eso no tienen ni idea Pero bueno Vamos a ver Quería resaltar Lo de Sandra Lorena Cárdenas Quería resaltar Lo de esta presidencia Con Pablo Giordanelli Que empezó bien Dando buen orden Dando buen criterio Aceptando Todos los temas Las proposiciones Muy bueno Por esta mesa directiva Y muy bueno Por el consejo Este consejo nuevo Y consejo distinto Sandra Lorena Cárdenas Entonces Ratificada Como personera Del municipio De Pereira Me imagino Que los bandidos De turno Salgan a decir Cualquier cosa Pero muy bueno Por ella Para su familia Y para la misma Administración En el blanco Hombre Reconocer Que le ha dado Buena participación Carlos Maya A las mujeres En su gabinete Y el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas También En su gabinete Departamental Mucha mujer talentosa Por ejemplo Diana Ramírez Del Mira Secretaría de Desarrollo Y Competitividad Del municipio De Pereira La tiene clara Estructurada Visionaria Con buen perfil Con buenas ideas Ojalá Maya Le permita Tener buenas herramientas Un buen personal Calificado Sin mirar Con el retrovisor El que es bueno Que se quede El que es malo Que se vaya Sandra Correa Gerente de Bucumari Talento Resultados Imagen Visión Continúa ya Felicitaciones En fin Veo Buenas cosas Lástima Que Daniel Aquil No se ha podido Posesionar Si es por perfil No hay nada que hacer Iré al consejo Y eso se demora mucho Y si no Pues Buscar otra opción Pero yo creo Que Desarrollo Social Ya necesita Tener a un secretario Daniela Si no es usted Bendito Dios Será otra oportunidad De resto Creo que Carlos Maya Y Víctor Están haciendo El oficio como es Por fuera del blanco ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? El gato michín Bueno ¿Para qué son Las ciclobandas? ¿Para parquear? ¿Para qué son Las ciclobandas? ¿Para las motos? ¿Para qué son Las ciclobandas? Se supone Que son para las bicicletas Miren lo que está pasando Por pleno centro De Pereira Doctor Sergio Trejos Usted que llegó A darle continuidad A un buen trabajo Porque yo Hoy Vivo encantado De los guardas De tránsito Porque hay que respaldarlos Con errores Y con virtudes Más con virtudes Que desaciertos Pero con la llegada De Sergio Trejos Sé que va a haber orden Pero hay que empezar A trabajar desde ya Ojo con las ciclobandas Las ciclovías De las ciclobandas Corrijo Filas pues Que la verdad Hay que darle uso Y no es uso El uso Es para las bicicletas O para parquear No perdonemos tanto Y más precisos A cumplir la norma Y chao Lin Pingüin Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo En cada uno De nuestros platos Ven y disfruta Nuestras especialidades Y combos Encuéntranos en Centro Comercial El Progreso Y Parque Arboleda Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal Online Del occidente colombiano